Hola, buenos días. Hoy es domingo, 30 de abril, 6.48 de la mañana. Los estoy saludando y enviándoles el mensajito de esta mañana hermoso, bonito. Espero que su semana haya terminado muy bien, pero que las expectativas que tienen para la semana que viene sea mucho mejor. No se les olvide poner toda su fe en el autor, en el que todo lo puede, en el Creador. Bien, ok, el mensaje de esta mañana lo he titulado, Llegó la visita. ¿Y por qué este mensaje? Bueno, el día de ayer tuvimos la oportunidad junto con mi familia de compartir en una hermosa iglesia, una congregación. Además, se las recomiendo, quien esté por ahí cerca, quien no sepa dónde congregarse, séptima con 182A aquí en Bogotá. Maravilloso, no les digo más. Carrera séptima con calle 182A en Bogotá. Muy buena iglesia, súper, súper, súper recomendada. Fue muy bonito lo que vivimos el día de ayer y de ahí nace este mensaje. Llegó la visita. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a visitar a alguien? ¿Qué quieres? ¿Que te tengan todo preparado o que se sienten contigo a recibir la visita? Muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por qué le tengo, qué le tengo a la persona a la que me está visitando, ¿Qué le preparo? Muchas veces llega la visita y aún estamos en la cocina terminando de preparar el almuerzo, la comida o lo que le voy a ofrecer a la persona. Muchas veces llegando la visita, yo todavía estoy haciendo arreglos en la casa para que la visita se sienta cómoda. Y no preguntamos o no caemos en cuenta que la visita lo que quiere es que sencillamente tú te sientes con ella, ahí a conversar, a compartir un rato. Bueno, eso pasó el día de ayer. Fue muy bonito porque la iglesia estaba muy ordenada, estaba muy organizada. Había un espacio en donde nosotros podíamos ubicarnos y estar tranquilos. Y allí había unos pasabocas y unas cositas ahí como para probar. Y eso fue muy bonito. O sea, eso ya estaba ahí hacía rato. Y cuando nosotros llegamos, los pastores no hicieron más que sentarse con nosotros y compartir. Y compartir con la visita. O sea, ese detalle me pareció supremamente bonito. Ahora bien, voy a ser claro, no es que haya sido la única iglesia o el único lugar que yo visite donde esto pasa. No, no, no. Pasa muy seguido y pasa en muchos lados. Hay personas que tienen ese mismo corazón. Y de hecho, extiendo mi agradecimiento a otras iglesias u otros lugares que también he visitado y que me han tratado exactamente igual. Ha sido hermosísimo. Pero ayer, pues lo recordé. Y fue muy bonito compartir con la visita. Las Escrituras también hablan. La Palabra de Dios también habla de Marta y María. Los que son cristianos saben esa historia. Los que no son cristianos, pues pregúntele a un cristiano sobre esta historia. Ella habla sobre la visita de Jesús. Y Marta estaba muy preocupada por qué le ofrecía a Jesús. Entonces la pasó en la cocina todo el tiempo preparando. Pero María, ella sí se sentó con Jesús y quiso aprender más de Él y compartir más de Él. Eso lo dicen las Escrituras. Puedes preguntarle a un cristiano. Entonces, mi mensaje para esta mañana. Viene la visita. ¿Sí? En el momento en que llegue la visita, siéntate con la visita. Comparte con la visita. Habla con la visita. Te están visitando. Quieren interactuar contigo. ¡Ah! Que hay muchas visitas que se hacen muy sabrosas allí en la cocina. Sí, es cierto. Pero que sean casos especiales o con gente que te visita frecuentemente. Pero cuando llega una visita por primera vez o una visita que no viene hace mucho rato. Siéntate con la visita. ¿Sí? Atiende la visita. La casa no se va a caer. La atención no va a desmejorar. Pero el corazón o el mensaje que se lleva a esa persona que te está visitando. Ese sí es importante. ¿Bien? Ese era mi mensaje. Un saludo por aquí a Juan David Escandón. Que puso un chévere. Wilson Silva, que todos los días está ahí conectado. Gracias, Wilson. Dios los continúe bendiciendo. Que sea un día de mucho agradecimiento. Y yo también ya me empiezo a listar porque me voy para la iglesia a compartir con mi gente. Dios los continúe bendiciendo. Chao, 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 chao. Mañana nos vemos. Chao, chao.